Hola, buen sábado familia. Soy Osvaldo Saso, profesor de percusión latina de la Escuela de Música Enrique Zoro. Les dejo la invitación para hoy a las 21 horas. Desde el Facebook de la escuela, estaremos transmitiendo el concierto de avance de manera online, dadas las condiciones de la pandemia. Espero que puedan disfrutarlo todo en familia, con sus seres queridos, que estén todos en sus casas, resguardados. Les dejo a todos un gran abrazo y que tengan un bonito fin de semana.